Me han comentado que se están haciendo cosas, eso no sabemos de quién es. No sabemos si se va a hacer el altar hoy, yo creo que sí. Y tenemos una nueva misión y el chamán nos ha pedido hacer muchas más cosas. Vamos a visitar el templo de la corrupción. ¡Los dioses han visitado! ¡Los dioses han visitado! ¡El monumento! Se podría decir los demonios. ¡Kane! Hostia, qué susto. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa? Escucha, ¿tienes comida? Eh, no. ¿Los dioses han visto el monumento? ¿Se lo han cargado? No, 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 mira, mira. Ah, que se han llevado los objetos que no tal. Y nos han puesto objetos, tres carnes de zombies y seis mochilas. Podrían haberlo cambiado por, yo qué sé, por diamante, ¿no? Ya. Ya que eso es chungo, lo que conseguí. Nos están puteando. ¿Qué podemos hacer? El búnker, tenemos que hacer el búnker. Parece que ha conseguido mucha roca, ¿no? Pues habrá que ponerse a ello, ¿no? Vale, ¿dónde quieres hacerlo? Podríamos... Justo allí. Justo aquí, en el frente. Esto es el este, en el oeste. No, pero no hay allá. Sí, al otro lado, efectivamente. Vale, y hostia, podríamos hacer un camino que los una, ¿no? Eh... Sí, pues podría estar guay, efectivamente. Vale, eh... No sé, creo que tengo bastante roca. Podríamos hacer un diámetro del búnker como lo queremos. Para hacernos una idea de la roca. Para hacerlo luego con la gente, ¿no? Sí. Vale. O para ir pillando mucha piedra, ¿sabes? ¿Vamos? Vale. Eh... Sí, sí, sí. Dame un segundito, ¿vale? Voy a hacer unas cositas y me pongo contigo, ¿vale? Vale, pues avísame. Yo voy a recolectar flores y tal para la misión. Eh... ¿Son flores? Flores y tres stacks de roca. Tres stacks de roca, vale, vale. Genial. Lo primero que hay que hacer es recolectar plantas carnívoras, ¿vale? Plantas, plantas carnívoras, a ver. Vale. Vamos a por las plantas carnívoras. Hay que buscar la casa de Grefg también, la nueva. Que creo que está en una planicia, no sé qué rollo. Y, chavales... Aquí el Ruiz. Tenemos que hacer troleos con esto, ¿eh? Tenemos que hacer troleos con esto, ¿eh? Vamos a buscar plantitas. La casa de Grefg. Vamos a llenarle en la casa de Grefg todo lleno de lo que viene siendo plantas carnívoras, ¿vale? Le pondremos la planta superior y le diremos... A ver, no se va a poder entrar en su casa, pero no os preocupéis porque tengo como una idea, ¿vale? Si no, intentaremos entrar como sea, ¿vale? Vamos a buscar plantas carnívoras. ¿Se pueden plantar las plantas carnívoras o cómo funciona el tema? Aquí hay un caballo, la verdad. Estaría bastante bien pillar un caballo también. Vamos a darnos una vuelta a ver si encontramos plantas carnívoras. A ver, bambú también me apetece cogerla. ¿Dónde encontramos las plantas carnívoras o es totalmente random? Mira la nueva misión. Sí, sí, la nueva misión... Ahora lo miro. Pero básicamente hay que... ¿Son totalmente random o qué podemos hacer? Tío, es que he perdido... He perdido nueve plantas, tío, para hacer una planta de mierda, tío. En realidad, esa planta me hubiese dado la gloria, ¿eh? Son random, ¿no? No hay un sitio donde salgan muchas, ¿o qué? En las praderas y todo eso, ¿no? Supongo. En plains. O en bosque. ¿Dónde coño salen? Yo creo que en bosque, ¿no? En plains-bosque, ¿no? Ahora miramos las misiones de hoy, ¿vale? Estoy investigando cositas, ¿vale? Que os van a molar. Y os tengo que enseñar la casa, que está un poco avanzada, la verdad. Lo que pasa es que tengo que ir a picar unas cositas. Pero bueno, ya os diré. Por aquí podría haber algo, ¿no? Vale, tres, esto. Eh, plantas carnívoras, pero sin... ¿Qué es eso? ¡Ilegal! ¡Ostias! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Ilegal! ¡No me ataques! Como me vea Dolores... ¡Como me vea Dolores! ¡Ostias! ¿Qué es eso? ¿Sigue saliendo? ¡Fuera! ¡Dios! ¡Spectral Luz! ¡Hostia, me lo van a quitar! ¡Me lo van a quitar! ¡Me lo van a quitar! ¡Sombrero del nigromante! ¿Me lo van a quitar? ¡Única del nigromante! ¡Me lo van a quitar! Bueno, esto no es ilegal, creo. Esto no es ilegal. Mierda, tío. Es que no tengo nada. Voy a cambiar. Aquí tengo stacks de piedra y tal. Esto sí que lo puede tirar. Pedernal, fuera. Esto. Pedernal, fuera. Estos bloques... Runestone. Runestone. Esto. Lo llevo todo. Me lo llevo todo. Luego si me lo quiten, que me lo quiten. Esto lo llevo. Lo llevo. No tendría que haber roto el spawn este, ¿no? Seguro que es para que te daban buenas cosas, ¿verdad? No he podido remediarlo. No he podido remediarlo. He tenido que matarlo, ¿eh? No creo... A ver, esto no sirve para nada, ¿no? Es que esto me mola para la decoración de mi casa, tío. Esto no vale para nada, ¿no? Cubo de agua. Quiero ir por culo, cubo de agua. ¿O no? Sí, sí. Quiero ir por culo, cubo de agua. ¿Eh? He dejado uno. ¿Cómo me he dejado uno? Es imposible. Es imposible. Me he dormido muy lejos de la vida, ¿no? Vamos a volver. Vale. Seguiremos buscando esta casa de aquí. Karchez. ¡Ije! ¡Ije! ¡Hola! Esta es mi nueva casa. Hola. Va a serlo. ¿Qué tienes por aquí? A ver. No, no. No, no. No, no. Yo solamente quiero ver si tienes plantas carnívoras, joder. No, no tengo. Te veo con cara de sueño, Karchez. ¿No te apetece a dormir? No, ya me he dormido. Acabo de dormir. ¿Qué tienes por aquí? No, no, no. Mira lo que tengo yo. No, no. Mira. Muy chulo el escudo. Yo también tengo otro. No, la planta carnívora. Ah. A los Super Mario, ¿no? Por cierto, sí. Por cierto, una cosa. ¿Sabes que en el panteo, en el mausoleo contra la corrupción, nos han cambiado las cosas por carne quemada de zombie y por mochilas pequeñas quemadas también? Ah, mira. ¿Quemadas? Bueno, sí, son de color negro. Yo digo que son quemadas para darle dramatismo, ya sabes. Ah, bueno. ¿Sabes dónde vive Gref? ¿Dónde vive Gref? Allí, enfrente, pasando la gran columna. Muchas gracias. Venga. Ah, míralo. Ahí está. Ahí vive Gref. Ahí vive Gref. ¿Le podría hacer un troleo de que se cayese en algún lado o algo? Vale. Dicho esto, ¿cuál es? ¿Cuál es el cristal? ¿Cuál es el cristal? Porque este no es. ¿Cuál es el cristal? ¿Este? No, este no es. Es este. El 2. Pero el 2 es el que tiene puesto. El 2 es el que tiene puesto, chavales. No se puede entrar. No se puede entrar. ¿Qué es shifteando? No, tampoco. Vamos a probarlo entonces y ya está. De hecho, voy a quitar esto. Claro, pero si se cambia diferente. Lo quitaron yo creo, ¿eh? No, no se puede, chavales. Vale. El cojín. Vamos a hacer el cojín. A ver. No se puede construir, ¿eh? Claro, luego no puedo salir. Pero es que luego no puede salir. ¿Para qué vamos a usar eso? A ver si luego no vamos a salir. Hay agua aquí abajo. Esto es la esquina, ¿no? Ahora ya puede salir con otro cojín. Vale. Esto es la puerta. Va a ser jodido entrar, ¿eh? Va a ser jodido entrar, ¿eh? No se puede entrar, ¿eh? Voy a dejarlo así. El cojín con el decocraft. Vale. Vamos a hacer el cojín. ¿Cómo se hace el decocraft, chavales? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a probar eso. ¿Qué es eso de ahí arriba? Vamos, que si yo entro por aquí... ¡Entramos, chavales! ¡Entramos! Y sí, tengo, tengo para construir. Dice... ¿Dónde tiene la mesa de cantar? Está aquí. Hola. Si quieres saber cómo entré, comunícate conmigo. Ven a verme. Cubre todo a la casa de tierra. Lleno la casa de tierra. ¡Le lleno la casa de tierra! ¡Le lleno la casa de tierra! A ver, menos en un sitio que tengo que bajar. Menos en un sitio que tengo que bajar. ¿Qué va a ser? No tengo mucha tierra, en realidad. Guapos, casi me trolea, ¿eh? Estás pasando. Hombre, es lo divertido, ¿no? Ya no voy a volver a entrar, así que voy a tapar. Vale, las plantas carnívoras. ¡Puta madre, eh! Perfecto. Vale, dicho esto, lo ideal sería ahora tapárselo todo. Bloques debajo del cojín. Se me está ocurriendo algo supertrol. Se me está ocurriendo algo supertrol. Hacer un agujero hacia abajo. Hacer un agujero hacia abajo, tío. Y que si usa el cojín que caiga para abajo, tío. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo creo que es demasiado ya, ¿no? Vamos en son de paz, en realidad, ¿no? Eso puede cabrearlo un poco. Vale. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Vale, vámonos, vámonos. Vámonos, chandos, tías. Vale. ¿Cómo queda...? ¿Qué le pongo, tío? Porque la torre... No es muy blanco, blanco esto. No es como que dé textura. Tengo una intención de hacer una construcción mega guapa, ¿eh? Muy chula. Y quiero empezar por el ese. Y hay cosas que vais a flipar, ¿eh? Hay cosas que flipas. Hay flipas que flipas. Hay flipas que cosas, ¿eh? Y ya sabéis que mi ilusión en este servidor es hacer un escape room. Y ya estoy pensando cositas y tal, lo haremos en directo, seguramente, para que todo el mundo disfrute, ¿vale? Y, obviamente, mi casa va a tener muchas cosas escondidas. Muchas cosas así, ¿sabéis? Eh... Paul y Juan están vetados, por cierto. Tengo que hacer el parque de atracciones, tío. ¿Hago un parque de atracciones? Joder, macho, ¿verdad? Jackie Land. Buah, qué guapa va a quedar, ¿eh? Cuando haga el puente súper chulo. ¿Qué tiene? No le gusta el agua. No le gusta. No le gusta. ¿Cómo estáis? ¡Es ella! ¡Es ella! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿La impostora de qué? No, no, no. Yo estaba en mi casa arreglando la electricidad. ¿Qué electricidad? ¿Qué electricidad? O con los dioses. Nos hemos comunicado con un dios. ¿Y qué han dicho? Hemos quemado la casa de cárcel y se han puesto muy, muy nerviosos. Nos han dicho que hay alguien entre nosotros que es un devoto suyo y tiene que ser ella. ¿Eres tú, Clare? ¿No? No, 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 no. ¿Qué va a ser yo? Pero la nueva... Ah, pero cárcel... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero cárcel nos había mudado ya? Me he mudado. Claro. Sí, por eso hemos quemado su casa. Su casa antigua. Ah, pues no pasa nada, ¿no? ¿Dónde pasó aquello? Sí, que se ha enfadado el espíritu. Y se ha manifestado y nos ha dicho eso. Que hay un devoto entre nosotros. Que les adoran a ellos, ¿no? Exactamente. A ver, ya que sabemos que no es. Que ya ha ido a la cárcel de los dioses, entonces... No, yo no he ido a la cárcel de nada. ¿Ves? Pues Génesis, ¿no? Que es el que no está. No, nadie ha ido a la cárcel de los dioses. No, no. Casualmente, Génesis, el que falta es el que mete mierda. Fíjate tú. Y no está ahora mismo. A ver, es verdad que Génesis mete mierda. Es verdad que Génesis mete mierda. Es verdad que sí, ¿verdad? No, mira, mete mierda, pero lo que no mete es materiales. De estos materiales no he metido ni uno. Eso también es verdad. Vive aquí de gorra encima. Oye, se nos olvida... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Poseyeron a Karchez? ¿Se acuerda? Claro que me acuerdo. Me acuerdo que poseyeron a Karchez. Me acuerdo que me poseyeron a mí. ¿Cómo sabéis que nos he poseído? Pero yo no. Claro, igual sigue poseído. No, no, no. No está poseído, está lúcido. Está lúcido porque quiere aclar. Pero no, yo ahora mismo me acuerdo de todo. Sí, habrá que comprobar que le funciona al cerebro. Yo que sí, imagina que se lo han chupado así. Vamos a ver, escuchame una cosa. Uy, está dudando, ¿eh? Tenemos que dejar de hablar de esto ahora. Aquí. Lo que tenemos que hacer es la... ¡El búnker! ¡El búnker! ¡Vamos a hacer el búnker, coño! Que sea un trozo de bajo tierra. Me parece bien. Pues venga, vamos. Bueno, bueno, bueno. Te lo has pensado mucho, el Cristinimi. No, hombre, se ha dicho que me parece bien. ¿Qué es eso? ¿Qué ha dicho que me parece que luego un espacio no es bien? ¿Qué es eso? Estos son unas gafas de visión nocturna. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Atrás, atrás! ¡Oh, guapo! Que lanzan rayos láser, eso, ¿eh? ¿Qué va, hombre? Esto no será de rayos X que te haces a la armadura. Para sentar, amor, estábate. No, no, no. Ponte atrás, para sentar, amor, que acétera todo, ¿eh? ¿Me estás viendo el pito? Bueno, tú, labro. Pero qué... ¡Guarro! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a hacer el búnker. Ya me quiere hacer la espera de mí. Si hay un impostor dentro del búnker, no se podrá comunicar igualmente. Chicos, chicos, ahora que Karchez no está. Está ahí arriba. Karchez, que está ahí arriba. Vale. ¡Ah, Karchez, ¿qué tal? No, pero no nos escucha, no nos escucha. No nos escucha, no nos escucha. Escúchame, escúchame, rápido, rápido. ¿Estáis hablando de algo ahí abajo, no os oigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cris, ¿qué pasa? Es que queda muy bien el muro así tan arriba, ¿no? Hay que hacerle alguna prueba porque sí, pues sí. Vale, pero primero vamos a hacer el búnker. Y luego dentro del búnker lo apresamos. Escúchame, Cris, lo apresamos. Eso es el que se queda ahí del... Esto, 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 esto... A ver, escúchame, escúchame. Hacemos el búnker, cogemos material reforzado y lo metemos ahí. ¿Pero para qué? Si uno de nosotros es un impostor, estaría adentro. Hay que buscar primero al... Da igual, da igual, da igual, da igual. Lo que no queremos es que los dioses se enteren de lo que estamos diciendo nosotros. No, no, eso lo sabemos. A mí me parece muy feo también, ¿eh? Quien sea el devoto. ¡Me ha pegado, me ha pegado! Oye, pero escucha, al final esto para qué va a ser? ¿Esto para qué va a ser? Es una muralla, el que dijimos, ¿no? Pero esto lo vamos a construir, ¿de verdad? Soy la única que no va armada. Fíjate tú lo sospechoso que soy. Vale, yo llevo una patata, también te digo. Como no te tiras una patata, pa. Ah, hombre, cuando caduca no veas tú, ¿eh? La tiras ahí a la cabeza de alguien y lo matas. Cristina, y no eres la principal sospechosa que lo sepa. Solamente queremos que lo sepas. Pero ¿por qué yo? A ver, porque tienes antecedentes de bruja. Te llama Génesis bruja, que es que debes... Algo has hecho. Sí, Génesis, casualmente. El que quiere meter mierda en el pueblo. Vaya tú, ¿a quién vas a creer? Igual sois los dos devotos. No, ya te digo yo que no. Mientras quede de votos. Oh, ¿eh? Mientras quede un devoto. Ninguna tontería, ¿eh? ¿Cómo os puedo demostrar que no soy devota de los dioses? ¿Una purificación sacaría el demonio si está dentro o poseído de alguno de nosotros? Pues nos purificamos todos, ¿eh? Pues vamos a construir una hoguera de esas. Y ya está. Voy. ¿Y nos tiramos dentro o qué hacemos? Y la ponemos en el medio a Cristina. Exactamente. A ver, yo no voy a arder, ¿no? Encima de un palo, la atamos. O sea, no ardo. Soy como Daniel. Eso es, no hace falta atarlo. Simplemente sabremos si alguien tiene un demonio dentro. A lo mejor tú o yo tenemos un demonio dentro. Bueno, pues antes tenéis que pillar a hijos de puta. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Lo ha confesado? ¿Lo ha confesado? ¿Lo ha confesado? ¡Pegadle, esqueletos! ¡Pegadle, esqueletos! ¡Que se va! ¡Cris! ¡Bruja! ¡Cris! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¿Cómo me has encontrado? Pues que te has herido. Pues yo, pues sí que corres, ¿no? Con poco igual que tú. ¡Has confesado! ¡Has confesado! Ya, pero yo soy más rápida que vosotros, cabroles. ¡Has confesado! Te vamos a tener que meter en la cárcel. No he confesado nada. He dicho que me tendrías que pillar. Y yo, voluntariamente, no voy. A la cárcel a reflexionar. Sí, te vamos a purificar, Cris. Pero que yo no quiero purificación. Que yo estoy bendita. Si vendo agua bendita y todo. ¿Cómo has hecho tan bendita? Estoy mandando un WhatsApp al grupo. ¿Pero qué es eso de WhatsApp? Yo solo entiendo de palomas mensajeras. Ah, bueno, sí. Llámalo como quieras. Sois un poco metemierda, ¿no? A ver si vais a ser vosotros en vez de Génesis, ¿eh? Un poquito, un poquito. Ah, que no puedes hablar. ¿Que todo será puesto en tu contra? Sí. Ah, que encima no puedo hablar. ¿Pero qué es esto? ¿Una dictadura? Para. Átala. No, 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 no. ¿Tienes cuerda? Ahí está, ahí está la cuerda. Ahí está la cuerda. Otra vez se va. Ven aquí. Arriba las manos. Sigue, corre, sí. Para, que me canso. Para. Sientamos. Se ha afonado ya, ¿eh? Aquí, aquí. Sí, entra, entra. Tico cerdo. Como corre, ¿no? Ponte aquí en el medio, ponte. ¡Eh! No, no, que hay un zombie, hay un zombie, hay un zombie. Aquí, aquí, aquí. Este sitio es perfecto para hacerle un ritual. Este sitio es un buen sitio, la verdad. Lo que pasa es que está al lado de mi casa. Me da un poco de mal rollo. Aunque me voy a mudar pronto. Se ha ido, ¿eh? Hay que decírselo al resto. Vamos a decírselo y hacer el santísimo búnker. ¡Eh! Como flipas, ¿eh? Son secretos. De un chamán. Escucha, ¿no será eso de que eso es ilegal de la Y? ¿Qué ilegal? No, 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 que va, que va, que va. No, no, de la Y nada. Tengo 28 niveles. ¿Aquí huy yo mucho estos días? Ha preguntado Chris. ¿Cómo? Escucha, Chris. La verdad es un poco extraña. Escucha, Chris. Vamos a pasar de ella. Vamos a hacer el... Vamos a ir recto hacia el oeste. Hacemos el búnker entre todos. Nos protegemos bien contra los dioses y planeamos nuestras cosas, ¿vale? Pero... Vámonos, va. Vamos a hacer el búnker. Esos que están acojonados, ¿eh? Claro que están acojonados. Esos que no les gusta el búnker, ¿eh? No les gusta, no les gusta. ¡Para adelante! Pues el búnker debería de estar... ¿Más lejos? No, no, aquí, aquí. 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 ¿Y si lo hacemos debajo del pico? Eso ahí sí que no se lo esperan, ¿eh? No se puede. A ver. Pues he estado... Estuve dando unas vueltas. Si lo hacemos debajo del sitio donde Gema y Gref se casaron. También. También es buena idea. Bueno, primero vamos a ver cómo reforzamos el búnker. Dame un segundito que le saco la piedra. No me digas. Vale, las tengo. Las tengo. Fijaos. Nuestro búnker va a estar entre el sol y la luna, tío. Aquí. ¿Tenéis una pala? ¿Una mesa, por lo menos? Eso sí. Vale. Pon una mesa y necesito también un palo. ¿Tenéis un palo? Perfecto. Vamos allá. ¿Te has de parar? ¿Te ha dado un hierbajo? ¿Te he dado? Sí. Ha dado. El hierbajo tierra. Es que es un hierbajo tierra. Claro, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale, baja. Tened en cuenta que tengo 42 solo, ¿eh? Para rellenar todo el cuadrado. Va a ser pequeñito, ¿eh? Podemos alternarlo con hormigón negro. Pero es que el hormigón no va a hacer nada. Tenemos que poner algo rúnico, algo mágico, ¿sabes? ¿Zormán? Creo, no sé. Hormigón de cualquier color, da igual. Yo creo que el común así o rosa. Yo creo que rosa no le gustan los dioses. Vale, un segundito. A ver, ¿de qué color es el dibujo? ¿Rosa o morado? Morado, morado. Quita un momento, Zormán. Un segundito. ¡Mira, mira qué guapo! ¡Uy! ¿Qué es una cueva? ¿Qué es de los huevos? Vale, cerramos aquí, cerramos aquí. Yo creo que puede ser pequeñito, ¿no? El búnker, no hace falta que sea tan grande, ¿no? Necesitamos una trampilla. Voy a hacer una trampilla. Hago trampilla y escalera. Me quedan difíciles, para. Pues esta pared. O el suelo de otra cosa. Vale, me quedan ocho. Podemos alternar también, ¿no? Yo creo que con esto ya estamos protegidos, ¿eh? O aquí en el suelo los ocho y a los lados otra cosa. Perfecto, me parece bien. Dios, mira, mira, todas las runas que nos han salido. Vale, por aquí, si no, hormigón o algo. Tengo piedra. Tengo, o sea, mira, tengo esto. Pero no pegan mucho, ¿no? No mucho, la verdad. Vale, pero... Pues si podéis hacer el hormigón. Vale, vamos a subir. Vale. Pero yo no tengo escalera, tiene que ser a bloques. Tiene que venir Zormán. Igualmente lo podemos hacer con el agua. Además, mira. El punto se ha puesto violeta automáticamente. Es una puta señal, ¿eh? Es una puta señal, ¿eh? ¡Hola! A ver, a ver, a ver, a ver, que estoy un poco descolocado. A ver, que no entiendo muy bien. A ver, que no me está entrando en la cabeza. ¿Quién ha entrado en mi casa? Y me la ha llenado de tierra. Pero es que además no se pueden... Pero sí, es imposible que haya... Que alguien haya entrado en mi casa. Tengo... Por los cristales no puedes entrar. Y te vi a una puerta de seguridad. ¿Alguien me ha roto los bloques para entrar? No entiendo una puta mierda. Estoy muy estresado ahora mismo, chavales. ¿He perdió algo? ¿Me han troleado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo tierra? Chavales, ¿por qué tengo tierra? A ver, a ver. No te sientes, no te sientes. No te sientes. Porque hay un cojín. Voy a sacar la pala. Tiene una pala de diamante. En teoría esto es ilegal. Ahora lo tiro. ¿Qué tipo de troleo es este? ¿Cómo lo han hecho? No entiendo nada. Hola, si quieres saber cómo entré, ven a verme. Jackie. Ah, bueno. Esta persona está mal de la cabeza. ¿Y la tierra? ¿Qué pasa, Jackie? ¿Es de regalo? Mira que te denuncio, eh. Mira que te denuncio que has entrado a mi casa. Y eso no se puede según las normas. No le doné. Eso no se puede según las normas, perro. Pero creo que no me ha hecho nada, chicos. Simplemente me ha llenado la casa de tierra. Cierra que se escapa el bicho. Sí que se puede, sí que se puede entrar. Ay, el Jackie, amigo. Pero vale, me ha entrado a la casa para enseñarme cómo lo ha hecho, ¿no? Hijo de puta. Jackie, ¿estás? Bueno, lo puedo ver yo si está conectado. Sí que está, sí que está. ¿Qué coño ha pasado en mi casa, bestia? Voy pa' allá, voy pa' allá. Voy pa' allá, voy pa' allá. Tío, pero la idea es que no hagáis MG porque si hacéis... Justo lo estaba diciendo. No digáis nada, no sé qué. Y va al primero y le dora 100 bits. Si le das al cojín te puedes ir arriba, no sé qué. Sabes, es como... ¿Qué es lo, baby? Baby, voy a ir a por los cojines primero para explicárselo. Y la tierra de gratis, dice. Vamos a hacer esto. Es que me queda poquito, en realidad. Hemos terminado más o menos el bunker. 20 minutos me queda. Imagínate que le tengo que poner lo del cojín si lo tengo que poner en algún momento. Está claro que se le iban a decir. Ya, ya, ya. Pero es una putada para él y para... Sobre todo para él, para mí me da igual. Pero a él... Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos. ¿Con todo, con todo, con todo? ¿Lo tenemos? ¿Con todo? ¿Lo tenemos? Dale ahora. Dale ahora. Dale ahora. Ya, 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 ya. Espera, 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 espera. Vamos a hacer un... Ah, que puedes construir. ¡Estoy dejando mi casa! ¡Me cago en la puta! ¿Cómo salgo de aquí? Oye, está bien aquí, ¿eh? Estoy cómodo. Cago yo terrible. Me cago en ya. Lo voy a denunciar a la policía. ¡Ábrame la puerta! ¡Vamos, entra ya! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Sé que estás ahí abajo. Tienes que agacharte para no verte. Vale, perfecto. Ahora no sabemos qué está. Eh… ¿Has visto el truco o qué? Entre que… Más bien a la casa de tierra. No sé cómo has entrado. ¿Y vienes con Calvalan? Yo ahora mismo estoy un poco alucinando. Lo he intentado. He intentado entrar por los cristales. No se puede con lo del cincel. He intentado entrar por el cincel. He intentado mil cosas para entrar en tu casa. Tengo con una barca en la esquina. Tú, 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 tú. Mira el triple. Mira el triple. Flipas, ¿eh? Yo creo que no. Buah, este cristal es la polla. Me puedo reír a través del cristal de ti. Tonto, tonto. Ten cuidado que lo rompes rápido el cristal. Ten cuidado. Mira, mira, mira. Escucha, lo de los cojines. Póremelo bien, que me da… Joder, ahora tienes que llegar a la primera. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Uno más? Ah, ese. ¿Qué haces? Pero que sabemos que estás ahí. Ya, pero que quiere vivir en mi sótano. Es como mi editor. Mierda. Vale, eso. Vale, me salgo ya. De verdad, me vuelves a cincelar un bloque. Y te prometo que me saco un huevo. Creo que era así, ¿no? Era así. No. Jackie, me has cincelado otro. Ya está, ya está, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo has retro? No, 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 no. No, no está. No, mira. No está. Vaya. No, se parece el patrón. No, pero no está. Es de los primeros, después de… Ahí va. Ese no es. A poco, ¿eh? Dale más. Ese sí que es. Vale. Eh… Quítate el cincel de la mano y aquí, porque la liamos parda. Lo que os contaba, ¿vale? Eh… Hay un pequeño espacio, como un error en el terreno, ¿no? Que te permite transportarte un bloque hacia abajo. Mira, ven. Abre la puerta, que te lo enseño. Sí, sí. Sí, he visto el cojín, la verdad. Mira. Bastante bonito el cojín. Ahí, a ver, un poquito. Suban, suban. Vente, Karchez, sube. Nada, yo lo veo mejor desde fuera. Como quieras, bebé. Bueno, venga, vale. Oye, tenemos aquí como mucho Enderman, ¿no? Como que… Ah, mira, a mí me viene de locos, ¿eh? Yo me voy a dar hostias. Dale, dale, dale. A ver, ven, sube. Bueno, siéntate ahí. Si tú siéntate ahí, yo aquí. Yo estoy sentado en el cojín. Sí, me estoy sentando literalmente en tu pene. Pero bueno, pero bueno. Y ahora, los levantamos. Ya estamos dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes muchos Endermans detrás. ¡Dios, hay muchos Endermans! ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, dale. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nada, me he puesto a pelearme con todos. Muero, ¿eh? Muero, ¿eh? No, no muere, no muere. ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Pégale, pégale, pégale! Ya está, ya está, ya está. Y la Endermans para nosotros, Jacky. Vale, escúchadme. Eh… Por aquí, para mí. Este truco ha sido un poco… ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele el mazo! Te prometo que ese Enderman no existía. ¡Me duele el pie! Lo han convocado de repente. ¿Cómo es? ¡Me doy las luces! ¡Ah! Yo no lo voy a reanimar, que no me… ¡Ah! Vale, vale, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Defi-viralador! ¡Ah! ¡Carchet! Ha venido de la nada, ha venido del sol. Era increíble. O sea, no sé si ha venido del sol o de dónde. ¡Eh! ¡Me está pegando algo! ¡Ah, no, coño, que me he quedado sin hambre! ¡Me tengo hambre! Oye, 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 tengo una cosa que contaros muy, muy gorda, eh. Muy gorda. Ok, a ver. Por cierto, ¿esto pincha? Sí. Vale, vale. A ver, es que no sabía si era esta. Os tengo que contar algo muy gordo. A lo mejor ya lo sabéis, pero yo no sé si es legal. Y os quiero preguntar a vosotros, porque sois muy legales los dos, y siempre tenéis la respuesta. No, no, no. Yo no soy legal. Y menos que Árcez iba con un puño de Blitz Frank y con un… Si la ilegalidad hubiera un aspecto, sería… Unas botas. Y ese gorro. Salta, salta, Árcez. Salta. Salto. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no saltas tanto? Porque ya he comprobado si es ilegal, y efectivamente era ilegal. Saltaba… ¿Qué tenías ilegal, Árcez? 10 metros. 10 metros saltaba. Tenía… Tenía… Tenía tres objetos. No, bueno, tenía cuatro objetos. Uno hacía que te pegase e ibas a cuenca. Otro hacía que pegase doble salto. Y otro hacía que saltase el doble. Y luego había otro también que me daba visión nocturna. Ah, sí. O sea, no sabía si era ilegal y saltaba 10 metros. Sí, saltaba 10 metros y tenía unas visiones nocturnas. Claro, pero… Y escucha, y eso no lo habéis visto… Eh, eso confínalo con el gorrocoptero. ¿Cómo flipas, eh? Iba del pueblo, del pico a mi casa en un momento. Ah, vale. Que era mejor que las elitras. Vale, perfecto. Sí, sí. Vale, que me llamé al dragón infernal. Que… Tengo una cosa que enseñaros. A lo mejor ya lo sabéis y parezco tonto, pero… ¿Cuántos de experiencia tenéis? 28. 28. Vale, yo tengo 34. No se puede usar. Claro. Bueno… Si ya lo usaste, si ya lo usaste… Espérate, 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 espérate. Vamos a hacernos el sorprendido porque veo que ya lo sabes, ¿vale? Vale. Chavales, si le dais a la griega… ¿Qué? Un panel de habilidades. ¡Hostia puta! Y si te fijas en el número uno, puedes darle clic izquierdo y entonces es como que minas más rápido. Le ha dado, le ha dado, cabrón, que se ha escuchado. O sea, y si le das, si le das, por ejemplo, otra vez al pico, se te sube. Y minas 3,7 más rápido. A ver, me he subido la rana, me he subido la rana. A ver, ¿cómo salto? Anda, mira, pues sí salto un poquito más. Eh, pues salto bastante más. Está baneado mañana. ¿Esto sabéis si es legal? ¡No! ¡Ah! No, no es legal, ya lo has visto. Creo que nos están observando, me cago en la puta. Pero por qué dejar de darle, que me va a caer un trono a mí, cabrones. A ver, a mí me dijeron… No, no, no. A mí me dijeron, yo me cumple con ellos. Ya que te encojones, espérate, voy a retar a los dioses. Karchez, he aprendido de tu voz y creo que puedo poner voz para invocar a los dioses. Oh, dioses míos, si allá en los cielos estáis, os propongo un reto. Tenemos una persona ilegalísima a nuestro lado, un jugador que le gusta traspasar las normas. ¡Eso es mentira! Su nombre es Jacky Master. ¡Eso es mentira! Y tiene muchas ganas de darse un punto de experiencia a la minería para retar vuestro poder. Adelante, Jacky. Tira. Doy fe. Tengo 20. Jacky, date un poder de experiencia, por favor. Hácelo por… No, no ha dejado ni que terminas. Mira, mira, escúchame, escúchame, esto en Garabal no lo veías, eh. Atención, eh. Escúchame, mirad esto, mirad esto, mirad esto. Joder, ya. Escúchame, Aper. ¿Esto es ilegal o no? Yo creo que sí. A mí no me parece ni legal, a ver. ¿Ha roto 7 metros de tierra en cuánto? ¿En 2 segundos? Pues no, no me parece muy legal tampoco. ¿Cuántos puntos te has dado a la minería? Bastantes. Pero la cosa es que yo me comuniqué con ellos y dijeron que si ya lo hubiéramos usado, que no pasaba nada. Pero que a partir de ahora no se podía usar. A ver, yo me… Creo que sí. Yo me lo he ido quitando, yo me lo he ido quitando porque en realidad me lo voy a quitar todo. Porque literalmente es ilegal, o sea, quiero decir, ¿has visto cómo he picao? No, no, no va a caer un rayo, va a caer literalmente un tornado de fuego. Lo han dicho ellos, lo han dicho ellos, tal cual. Antes de seguir con esa conversación, por favor, Grefg, con la voz que has puesto antes para imitar a los dioses, ¿vale? No, para imitar a los dioses, no para imitar, invitar, perdón. Ya que puedes ir rellenando este hueco de tierra que me da TOC. Es que mira, mi casa va de este bloque hasta el del fondo, entonces estoy un poco estresado. ¿Puedes, por favor, con esa misma voz decir lo siguiente? Entona, por favor. Cuando hayas entonado te digo la frase. Probando. Probando. A mí no tiene factura que no fue. Bien. ¿Puedes, por favor, decir y abro comillas? Rubius, soy tu primo de Noruega, salmón, 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 salmón. Rubius, soy tu primo de Noruega, salmón, mon, mon, salmón, mon, mon. Salmón, mon, mon, salmón, mon, mon. Salmón, mon, mon, salmón, mon, mon. ¡Oh, dioses míos! Si os gusta esta voz para aclamaros, partida, Jackie, de un rayo. ¡Se lo merece! ¿Qué dices? ¡Es irrealísimo! A ver, yo sí que soy un poco ilegal, pero... No te acerques, no te acerques, Jackie. Vamos a dejarle un perímetro de seguridad. ¡Que no me van a pegar un rayo! O un perímetro de seguridad, Jackie, por favor. Los dioses no son tan malos. ¿Cómo que no? Bueno. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que le caiga a él tampoco lo llamaría como algo malo, ¿no? Y ya me han tirado rayos. A ver, ¿otro más? Karchez, creo que si tú y yo unimos fuerzas para invocar a los dioses con tu cántico y con el mío, podemos pedir lo que queramos. Sí. Contra Jackie, obviamente. Venga, va, va, me ofrezco, me ofrezco. Venga, chavales, me ofrezco. O sea, pero obviamente Jackie tiene que querer. Voy a hacer un... Vale. Un segundito, un segundito. Pero tenemos que concentrarnos mucho, ¿eh? Tenemos que hacerlo lo mejor posible. Tiene que ser muy compensado. Tú dices algo. Yo voy a hacer el baile. ¿Cuál es ese baile? Twerking. ¿El número? Estoy preparado. Tienes que ponértelo en la P. Dale a la P, dale a buscar, twerk y póntelo en el que quieras. ¿P? ¿Cuántos sabéis? Esto es terrible. Yo lo descubrí ayer, también te digo, ¿eh? Estoy preparado. Ahí está, lo tengo en el number one. Ahí está, pues entona. ¡Oh, dioses míos! ¡Oh, dioses míos! ¡Nos alzamos ante vosotros, Karchez y yo, con nuestras voces aclamadoras! ¡Oh, dioses míos, atravesad a Jackie! ¡La persona más ilegal de todo el servidor! ¡Ay! ¡Ah! ¡Yes! ¡Ha funcionado! ¡No te rías, perro! ¡Gracias, dioses! ¡Gracias, dioses! ¡Jamás lo olvidaremos! ¿Qué pasa, chaval? Pues si te escuchan, ¿eh? Sí, sí, no, eh. Si no han escuchado, eh. Con estas voces somos muy poderosos y podemos hacer cosas increíbles. Jack, gracias por prestarte. Los dioses también. No, si yo me presto. Hemos hecho un búnker con runas, con piedra de rúnica, para que no nos escuchen. Vale, entonces, lo de la experiencia no vale. Pero ¿cómo me quito los puntos? Porque estoy rayado, me van a banear. Por cierto, no sé de quién es esto, pero toma. Es mío. Se pueden quitar, control más click. Control más click y se quitan, los estoy quitando. Pero si ya te los pusiste antes, no te los quites, déjatelos. A ver, me dejó un punto de contra la minería. Vale, me he metido uno, a ver. Y si lo retiro, me devuelve la experiencia. Sí, igual. Vale, 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 ya me quito el punto que tengo. Nos lo quitamos, nos lo quitamos. Cero de todo, chicos. De verdad que estoy perfecto. Increíble, sí. Espectacular. Nada, nada, ya estaría. Gracias, eh. Venga. Nos ha quedado claro. Como estamos compartiendo muchos secretos, ¿sabéis qué? Mira, 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 mira. Que Cris es bruja, sí. 48 niveles. Cris es bruja. Tampoco es tanto. ¿Qué estás buscando? Mira, mira, un segundo. A ver, cierro. Bueno, sí, lo de que tengas una mesa de crafteo en cada skin está bien. La verdad. No, pero es verdad que sois más ilegales que yo, pero creo que hay un método que si los dioses no se están observando muy de cerca y están en su descanso, no os podrán... A ver, sí, estaba chetado, pero a mí me dijeron que si lo teníamos usado, que no pasaba nada, ya. Simplemente que no nos pusiésemos más a partir de ese día o no sé qué. ¿Vosotros queréis que si los dioses en este cofre lo encontraran? No he visto, no me ha llegado el objeto. ¿Eh? ¡Uh, qué guapo! ¡Qué guapo! Es de uno. ¡Anda! Es literalmente de uno. Escucha, yo te voy a decir otra cosa. ¿Sabes lo que yo he descubierto? He descubierto una herramienta que quita píxeles a los cuadrados. Quita píxeles a los cuadrados. ¿Qué píxeles? Pero, Jackie, ¿tú qué conyo te has fumado? Mira, mira, ¿ves esto? Mira, ¿eh? Mira, ¿eh? Pero no me quites píxeles en mi casa bonita, que me atreforz. Mira, mira. ¿Cómo te quedas? ¿Estás pensando lo mismo que yo, Karche? No, no, repítelo, por favor. Mira. No, pero yo no me entro de nada. Mira. No, yo no sé qué está haciendo ahora. Mira. ¿Ese es el glass cutter? Sí. ¿Qué estás sacando? Es como que me estás rompiendo el bloque, pero poquito a poco. Sí. Pero mirad, lo tenéis en los bolsillos. Mirad los bolsillos. A ver. Lo podéis poner y todo, ¿eh? ¿Qué cojones ahora tengo? Ponte la piedra. Tira la piedra, ya verás. Pon la piedra. ¿Qué es el Edbit? ¿Cuándo? Estoy metiendo piedras. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¡Hostias! ¿Esto es la polla? ¿A que sí? ¿Cómo se llama eso? No, se hace con un palo, como se hace el cincel, ¿vale? Con un palo y un metal, pero en vez de en diagonal, en horizontal. Salmon. Tómate, lo doy. Ah, lo tengo. Iron chisel. Oh, what the fuck is this, bro? Grefg, escúchame. No te pongas tenso con lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Tranquilo, la pared va a volver. Te digo nivel de tensión. Ahora mismo, 5 de 10. Ah, pues no. Pues escucha, no sé qué estoy haciendo. Está subiendo a 6 con Jackie. 7 de tensión ahora mismo. Pero, ¿te sale cuántos píxeles puedes llegar a quitar? Ay. Yo creo que puedes quitarlos todos, ¿eh? La cosa es que si tú quitas este bloque, quita este bloque y vuelve a ponerlo. Yo creo que se restaura, ¿no? Por así decirlo. Pero escucha, que este bloque ya no está igual. Claro, claro. ¡Carcheta, arregla eso! Pero no entiendo por qué con la herramienta de quitar píxeles se cambia el aspecto también. ¡Cabo en la puta! Cerro, no salgas. ¿Pero qué he hecho? Jackie, no puedes romper un bloque, toma niña, ¿eh? Jackie, recoge ese agua. Joder. Joder. No. Que se me moja la madera. Jackie. Que no puede salir. Joder, ábreme, que me paran las 5. Ábreme, que si no lo muero otra mañana. Escúchame, Grefg, no recuperamos ese bloque. Ese bloque no lo podemos recuperar, ¿eh? Ábreme, Grefg, que me falta las 5 horas. Déjame salir de la casa. Te abro, te abro, Jackie. Para, para, te abro ya. ¡Eh, eh! Mira, 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 mira. ¿No has visto cómo se veían los cofres? Nos vemos mañana, amigos. Adiós. Hasta mañana, bestia. Viva Calvalac. Espérame, eh, Grefg, no te puedo, no te miento, ¿vale? Chau, chau.